Hola, soy Sergi Puguera, capitán de la selección española MAFRE de tenis. Las sensaciones del primer día son muy buenas, hemos estado entrenando 3 horas de la mañana, 3 horas de la tarde, todos están con muchas ganas, jugando muy bien, sintiéndome la pelota, y los otros dos jugadores que están en Londres, en el Masters, pues también buenas sensaciones que están teniendo ellos, Rafa gana un muy buen partido hoy, espero que le dé mucha confianza. El equipo para ser el primer día lo veo muy bien, se ha adaptado muy bien a la pista indoor, y también que hay un poquito de altura, yo creo que enseguida se han adaptado, eso nos da mucha confianza y espero que vaya más durante la semana. La pista la hemos encontrado bastante bien, no es una pista excesivamente rápida, se puede jugar bien de fondo de pista, nosotros nos va bien para los jugadores que tenemos, o sea que no tenemos ninguna queja en la pista esta indoor. Yo el martes y el miércoles espero un gran ambiente, ya sé que están todas las entradas vendidas, eso significa ya que la gente tiene muchas ganas de vernos competir, y bueno, como siempre en Madrid el público es un tercer jugador, o sea que nos apoyará muchísimo y estoy convencido que nos ayudará a sacar algún punto adelante gracias a ellos.